¡Suscríbete! Rock muy bien Muy triste porque no me viste correr He avanzado tanto que no puedo retroceder Te he llamado tanto que ya no recuerdo por qué Dole tanto que me acostumbré In the room Al sus pedides, cosplay da Ronal, sastrable da Fum El teléfono aún suena encima de la mesita pero nunca eres tú El pecho se me parte y si tú no me abres me colgo en la cruz Este tema de mierda me tiene muy triste pero me da luz Llámame aunque estés mal, aunque no quiera contestar Si necesitas hablar, cuéntame Pero si yo estoy mal, si yo no te quiero hablar Si no quiero contestar, déjame Me pongo el buzo y voy por fuera Fuera están hechos unas llenas Los ojitos como en luna llena Acá abajo el fuego no me quema Cargando mi cruz, mi propio ataúd Atado de manos y patas pardus Lo siento por todos a los que he dejado Pero estando solito buscando la luz Y ya no le crezco, mi espalda de manos Y ya no le crezco, tal vez en la luz Y ya no le crezco, no le crezco No le crezco o no y la crezco No le crezco, tal vez en que ser No le crezco y tal vez en que se la crezco Gracias por ver el video.